En Hablemos de Cine, hoy tenemos una física realmente sumamente interesante. Maximiliano Curcio, autodidacta y enamorado de las artes. Todo lo que hace un heredón de las artes lo expresa tanto en la práctica como en la literatura. Acabo de charlar con él antes de empezar y yo pensé que tenía tres libros de cine, mucho más. ¿Cómo hace? ¿Qué escribe? ¿Cómo llegó a esto? Nos lo va a contar el director. Muy buenas tardes, Maximiliano Curcio. Muchísimas gracias por que nos permitas que hablemos de cine, además de las artes que vos tenés. No, por favor Juan Alberto, muchas gracias por la convocatoria de tu programa. Agradecido, honrado por la invitación. Me definís muy bien, autodidacta, amante de las artes. Soy periodista, comunicador de la Ciudad de La Plata. Soy director de la revista digital 7 Artes. Hago algunas cositas en radio también y lo que quizás nos unió o nos conectó a través de las redes es el libro de cine que recientemente tengo editado junto a la editorial Vuelta a Casa que se llama 100 Directores de Cine, que es, sí, como comentabas recién, es mi libro número 10 editado sobre cine y en total el número 22 de mi carrera como escritor. Ha sido un trayecto largo, arduo y bueno, la verdad que intenso podría definirlo. Lo que viene a congregar 100 Directores de Cine, que ahora luego te lo voy a mostrar a cámara para que los oyentes puedan verlo, es un abordaje, como su título lo indica, a 100 directores insoslayables de la historia del cine, desde sus comienzos hasta nuestros días. Lo que hago es un abordaje cronológico a la llegada de estos directores, al séptimo arte y cómo cada uno pudo aportar su legado fundamental y esencial para comprender en la singularidad de cada uno de ellos su comprensión en el aspecto técnico, artístico e industrial del cine y lo que tiene que decir la crítica, que en este caso me corresponde a mí ocupar este lugar, al respecto. De eso se trata 100 Directores de Cine. Perfecto. Bien. Pero antes de meternos de lleno en el tema que a ambos nos apasiona que es el cine, ahora damos un empaneo general de lo que sos vos como difusor y amante del arte, porque vos vimos recién que realmente vos sos escritor, ensayista, acá estamos viendo algunos de tus libros, esos que están mostrando ahí, claro, esos que están mostrando ahí son los que pertenecen a la serie Rockeros. La serie Rockeros fue un viaje muy apasionante por mi costado de cronista, periodista cultural, que tiene que ver con mi profunda ligazón con el mundo de la música. Yo transité mucho la escena nacional, del rock nacional, ahí justamente fueron pasando tres de los artistas que componen la colección, que son Luis Alberto Espineta, Andrés Calamaro y Pedro Aznar. Son tres de las biografías de músicos nacionales, de un total de nueve que componen la serie Rockeros. Y bueno, acerca de mi labor como periodista cultural, ¿qué podría decirte? A ver, yo tengo 38 años recién cumplidos y hago esto desde mis tempranos 20. A mis 20 años, 20 y poquitos, comencé a transitar el periodismo digital, el periodismo cultural, colaborando en diversos blogs que cubrían la escena musical y cinematográfica. Y desde muy temprano se me reveló el oficio y la vocación de escribir. Por supuesto que vas pasando por diferentes etapas, ¿no? A la hora de ejercer tu labor como cronista, como periodista, como comunicador. Después te vas formando, te vas perfeccionando, vas profundizando. Pero te podría decir que tanto escribir como comunicar es una actividad indivisible a mí, muy ligada a mi día a día. Soy un animal de la comunicación. Me muevo en estos ámbitos. Me interesa difundir la cultura, la cultura independiente, la cultura divergente, la cultura autogestiva. Me interesa poder gestionar mis propios proyectos, hoy en día teniendo mi propia revista digital, pudiendo escribir acerca de lo que me apasiona y pudiendo comunicar, ¿no? A través de la escritura, a través del lenguaje audiovisual. Llevo también adelante un canal en YouTube que integra contenidos audiovisuales a lo que ofrece la revista digital. Y bueno, evidentemente te vas abriendo camino en este medio y así es como llega a entroncar un poco mi labor como escritor hace ya cuatro años, habiendo publicado mi primera obra escrita, que también fue un gran salto y un gran progreso en mi carrera como comunicador poder debutar con una ópera prima escrita, ¿no? Luego de escribir tantos y tantos años en tantos y tantos medios sin poder editar, junto a la editorial Vuelta a Casa de la Ciudad de La Plata, ellos apoyaron desde el primer momento mi obra, creyeron en las ideas que pude llevar a cabo y así es como surgió en el año 2018 la antología de Cine The End, que fue mi primera antología publicada de libros, luego vino Rojero. ¿Perdón? Sí. ¿Siempre escribiste desayos? Sí, siempre. Sí, escribí toda mi vida desde muy pequeño. Desde que ya te digo, escribir se me reveló como una gran necesidad de poder volcar conceptos, miradas estéticas sobre toda forma de arte que me conmueva. Principalmente te diría el cine y la música, pero también la literatura, las artes plásticas, el teatro, todo lo que pude aprender, consumir, descubrir. Soy un gran lector también de libros, como podrás ver atrás mío. Así que siempre la beta ensayística, por supuesto, de intentar desentrañar los sentidos de una obra de arte, ¿no? Viste que uno por ahí puede consumir películas y ser un gran cinéfilo, pero eso no te convierte en un gran comunicador. Bueno, en mí lo que operó fue esa necesidad intrínseca al acto de consumir una obra que es comunicar esa ligazón emotiva que la obra despertaba en mí, ¿no? De alguna forma sintetizarlo dentro mío y sacarlo al mundo de otra manera, y esa otra manera fue escribiendo y haciendo libros. ¿En qué otro medio periodístico se pone en ese espacio radial? ¿Actualmente? Sí. Sí, actualmente, mirá, después de colaborar con muchos medios digitales a lo largo de muchísimos años, más de 15 años te diría, pude fundar mi propia revista, y hoy tengo mi propia revista digital, la cual conocé, Siete Artes, y además hago radio. Acá la estamos viendo, ¿eh? Ah, ahí la veo, sí, perfecto. En radio tengo muchísimos proyectos radiales, muy queridos, que acompaño. No he tenido nunca mi propio espacio, mi propio programa de radio, pero tengo columnas en donde, bueno, me hacen sentir sumamente cómodo, y son espacios que quiero mucho porque amo hacer radio. Me toca hoy en día, por ejemplo, tener algunos segmentos grabados de columnas en donde comento sobre cine y series o arte contemporáneo, como por ejemplo en La Cultura del Payaso, que es un programa de mi querido amigo Carlos Zavalle, el cual te recomiendo si algún día nos podés escuchar. Sale en NTV Radio de Tortuguitas. Después tengo un programa también muy querido en la comunidad de Getafe, en España, con Miguel Ángel Cáceres García, que se llama Letras Encadenadas. Y después, esos son segmentos grabados. Después lo que hago es radio en vivo, que es otra experiencia que me maravilla absolutamente, porque la magia de la radio en vivo es algo que no se compara con nada y tiene su encanto tan impar. Así que, bueno, radio en vivo estoy haciendo aquí en La Plata, en Radio Única. Tengo dos espacios. Los jueves, con De Qué Lado Estás. Los martes, con La Brújula del Sur. Y estoy también, estoy una vez por mes, en Rango VIP, que es un programa muy escuchado de aquí de La Plata, de la FM Clásicos. Allí hablo también sobre cine y series. Bueno, en definitiva, intentando tratar de llevar a oídos pluralistas y diversos la pasión que me mueve, ¿no? Que es la pasión por comunicar acerca de los mundos del cine, de la música, de las letras. De eso nos hacemos. Perfecto. Genial. Y creo que, o me da la impresión, aunque tenés bastante chico también de música, que el cine es una de las expresiones artísticas, una de las que más te atrae, o que te convoca. Sí, mirá, el cine fue un descubrimiento maravilloso con el cual establecí una relación afectiva, amorosa, desde muy chiquito. Y no me abandonó nunca más. Y yo no abandoné al cine nunca más. El cine, con sus historias de ficción, de ilusión, con sus actores y sus actrices adorados, con sus directores, se me reveló de muy pequeño y establecí ese tipo de conexión a través de la cual supe que mi vida iba a estar ligada al cine de alguna manera por siempre. Y así es como, años después, a esta tierna revelación adolescente, bueno, entendí que quería profundizar más al respecto. Y así es como hice la carrera de crítico y de técnica en dirección cinematográfica en la Escuela Superior de Cinematografía de Buenos Aires, que ya lamentablemente no existe. Allí me formé de forma terciaria y después, por supuesto, como comentábamos al comienzo, con mi espíritu sumamente autodidacta, perfeccionándome. Y hay otra beta importante de mi carrera que no te comenté, que tiene que ver con la docencia. Yo durante muchos años hice docencia, así que allí también pude poner un poquitito de mi pasión, ¿no? A la hora de comunicar acerca del mundo del cine que, como te digo, profundizar en su estudio me permitió adquirir las suficientes herramientas del conocimiento, del lenguaje, ¿no? Como para después, bueno, llevar a cabo toda esta serie de libros que plasman un poquitito en retrospectiva toda mi historia de amor con el cine a través de la escritura. Perfecto. Es genial. Hasta ahora yo entendí por lo poco que pude investigar antes de estar con vos de que tenías tres libros de cine escrito, pero resulta que son los cuantos más. Sí. Me dijiste alrededor de 20, si no me equivoco. Tengo editados 22 libros en total al día de la fecha. Ah, en total. En total. Pero de cine son 10. y te cuento te cuento cómo viene la mano. Yo en el año 2019 2018, perdón, lo que concibo es una antología de cine de nueve volúmenes. Esa antología de cine venía a compendiar mi estudio sobre la historia del cine que yo había realizado sin la menor intención de que se convierta en una serie de libros o que se vea plasmada en páginas de papel. eran escritos ensayos, críticas, análisis, retrospectivas biográficas, estudios del lenguaje, estudios estéticos, estudios sociales y culturales de cine. Bueno, todo ese material producido para diversos medios viene a encontrar en esta mirada retrospectiva que hago a 15 años de mi carrera como comunicador sobre mi propio material producido, encuentra la manera de resignificarse y de renacer en la actualidad con un formato de antología. Ese formato de antología yo lo titulé The End, ¿no? Como las antiguas películas de las antiguas Majors de Hollywood, ¿no? El cartel The End que cruzaba la pantalla y que a mí me maravilló desde muy pequeño. Bueno, esta antología que no deja de ser una ironía, ¿no? El título The End, el fin para el comienzo de una carrera de escritor también me interesó por ese lado jugar con el guiño del lenguaje. Bueno, se compuso de nueve volúmenes que abordaron nueve miradas personales sobre el mundo del cine. Allí veo pasar algunos títulos, por ejemplo, el de 100 grandes películas clásicas, por ejemplo, el de cine argentino, por ejemplo, el de cine de género, inspeccionando el cine negro, el de cine de autor con volúmenes destinados a Orson Welles y Alfred Hitchcock, luego expandiéndose a un volumen de grandes autores que abarca 60 grandes directores de cine mundial, que es el que está mostrando, después un estudio sobre el cine siglo XXI con 200 películas elegidas, un libro de ensayos titulado de cine fragmentado y bueno, si no se me está escapando alguno más, creo que allí están los ocho, más un noveno que se llamó Guía Fundamental que fue justamente Guía Fundamental. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? Guía Fundamental. Guía Fundamental fue mi librito de tapa blanca que vino a condensar todos los contenidos incluidos en la serie y que lo lanzamos como frutilla del postre por así decirlo del proyecto. The End fue un proyecto queridísimo. Fueron dos años de intensísimo trabajo y así es como estos nueve volúmenes salieron despedidos al espacio y bueno, finalmente los escritos llegaron a las páginas de papel. Bien, una vez concretada esta ópera prima magna te diré porque son casi dos mil páginas que tiene toda la colección más un trabajo muy detallado de estética de fotografía de te imaginarás de tanta técnica fue un laburo colosal posible gracias al acompañamiento incondicional de Vuelta a Cata te imaginarás Juan Alberto que no fue para nada sencillo traer al presente escritos que databan de hace 15 años o sea en lo personal fue un desafío intelectual encomiable porque debí adaptar mi mirada de crítico y mi mirada de pensador cultural cinematográfico al presente ¿no? Exactamente digamos uno fija en las páginas de un libro material conceptual que va a quedar allí por siempre intenta llegar a nuevos lectores bueno y eso implica toda una serie de riesgos y de desafíos afortunadamente bueno dos años después es cuando llega esta nueva criatura que te muestro aquí no sé si estoy saliendo sí, sí espera que te pongo más grande dos años después es cuando llega 10 directores de cine que es un estudio crítico del lenguaje ahí estamos espera que estoy llegando sí no, por favor 10 directores de cine viene te comento mientras tanto viene a duplicar lo que fue ahí estoy este libro que están viendo aquí un libro de más de 300 páginas que viene a duplicar la apuesta ¿no? de lo que fue el título grandes autores el título grandes autores contaba con 60 grandes autores aquí voy por los 100 este trazando estos peldaños insoslayables del cine mundial desde el cine de Hollywood al cine de vanguardia al cine latino al cine hispano este a las directoras mujeres en fin a los cineastas de culto y a los cineastas este más conocidos por todos este y quizás alguna sorpresa por supuesto de esos que suelen este sembrar la polémica comentanos comentanos a ver a qué directores más o menos o este has tocado o a quién podemos encontrar ahí y mirá vos viste que para hacer un ranking eh los críticos estamos mandados a hacer nos encantan estos desafíos nos encantan y también bueno este a veces digamos el recorte teórico que vos hagas se acota en sí mismo y bueno evidentemente yo este libro nació con un recorte de 150 nombres y me tuve que plantar en 100 este por una cuestión lógica ¿no? mi intención era era no superar los 100 así que bueno hay nombres que han quedado fuera pero bueno este intento compendiar la mayor cantidad de directores posibles y llegar al gusto de todos a ver insoslayables que se pueden también se puede dar para el argumento ah bueno sí siempre siempre pensamos en escribir un libro futuro ¿no? este siempre estamos escribiendo para mañana a ver insoslayables Alfred Hitchcock Orson Well Sergei Eisenstein a ver Visconti Antonioni Fellini Luis Buñuel Fritz Lang Argentinos Ruffo Godard Argentinos no hay ¿no? no no hay argentinos no 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 hay este yo tengo editado un libro de cine argentino igual para quien lo quiera conocer que se llama La pantalla emergente que creo que no te lo mencioné que salió en la en la colección The End en la antología fue el volumen número 7 es un libro que que estoy muy orgulloso como argentino de haber podido editar un libro hablando acerca de mi industria fílmica este así que bueno los invito a que lo conozcan este y bueno volviendo a los directores de cine que están aquí eh bueno qué más qué sé yo este a ver Herzog Wendert eh que son por ahí algunos nombres más contemporáneos de los que te acabo de mencionar Tarantino Christopher Nolan Spike Lee Ang Lee bueno cine oriental Osu Mizoguchi ¿no? no podría faltar por supuesto este cineastas ibéricos bueno te mencioné a Buñuel Almodóvar este bueno de habla hispana Guarón del todo ¿está de la iglesia? no no está de la iglesia es la segunda vez que me lo piden parece parece que soy el abogado del diablo es la segunda vez que me lo piden a de la iglesia parece increíble te juro este hay cineastas mujeres este bueno qué sé yo ahora quizá la memoria me traiciona a ver si chusmeo Bresson bueno Roger Corman Jack Rivet Stanley Cauri una italiana que desde la década de 70 que siempre me gustó mucho Lina de Wormuller si Lina Lina Wormuller Lina Wormuller no Lina no no está Lina no no está pero bueno basta 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 para mí si ya está con tantas 0 de 3 bueno Alberto 0 de 3 bueno allí va un poquito la este el panorama consulta más esto es libro está solamente en papel no está en PDF si están en ambos formatos ah genial si decidimos donde se pueden buscar si decidimos salir con ambos formatos nos parece la mejor opción este para satisfacer toda mirada mira se pueden conseguir en cualquiera de los formatos ya están en las librerías de Capital ya están en algunas librerías aquí de La Plata si se meten en mis redes pueden encontrar los puntos de venta Maxi Curcio Facebook Twitter o Instagram y si no lo más sencillo que pueden hacer es enviar un mail a vuelta a casa vuelta a casa arroba gmail.com y allí solicitan con Sergio o con Nicolás que son las cabezas de la editorial quienes bueno muy amablemente pueden asesorarle acerca del contenido o inclusive a mí me pueden pedir y contestaré sus consultas y allí pueden encargar su ejemplar que quiero aprovechar de decirte Juan Alberto que es una tirada corta salimos con 80 ejemplares así que bueno están ahí los numeritos como para bueno llegar a manos sin estilas y que debe ser y que el carro no debe ser que dan los 80 seguro así que más rápido hay que preocuparse ¿cómo? ¿cómo? que ya tampoco deben haber no de los 80 claro no evidentemente no así que bueno apurarse perfecto la verdad que es genial muchas gracias genial entonces felicito muchas gracias no conozco tu obra déjame he leído algún artículo tuyo en la revista en 7 artes pero hasta ahí he llegado y realmente ya hace unos meses que hemos de tener algún de otro contato sin idea hasta ahora que bueno que abre una puerta para poder seguir siguiendo próximas charlas siempre en mi caso que hablemos de sí bueno un programa también que se llama los amantes del arte me encanta eso lo hago con una amiga y ahí si hablamos del arte en general ya hemos entrevistado vamos por el octavo programa tenemos poetas pintores escultores músicos te digo algo si bueno Alberto me encantaría te agradezco infinitamente vos sabés que te cuento algo más este libro no vino solo no vino solo esta criatura vino con una hermanita que es un libro que quiero muchísimo que es mi primer libro sobre crítica de arte que se llama sentidos revelados ya está en las librerías así que mira no lo tengo aquí para mostrarte pero con todo gusto podemos hacer la charla al respecto en este programa que me comentás y te digo al aire me comprometo a algo te voy a enviar por privado los libros para que puedas leerlos y te voy a enviar uno de obsequio para que puedas sortear con tus oyentes bueno muchas gracias por favor muchas gracias genial bueno va a ser inédito porque nunca lo hice pero va a ser vamos a hacer la convocatoria siempre hay una primera vez me habías comentado que tenías una convocatoria para la revista si de discos de cine si es así es así 7 artes uno paestano si enviando un mail a 7 artes 7 con letras 7 artes multimedia arroba outlook punto com punto ar allí pueden participar a la convocatoria que estamos llevando a cabo en mi revista para sumar críticos de cine a nuestra sección de críticas de cine clásico claro acá yo tuve vista en el buscador que se sigue y encontré todos estos artículos la mayoría son tuyos si hay míos y también hay de escritores fantásticos que me acompañan en la revista unas plumas fenomenales no solo de aquí de Argentina sino de países hermanos que la verdad que hacen crecer a la revista día a día y le dan ese sabor y esa idiosincrasia tan linda que tiene y de la cual estoy tan orgulloso ¿me des alguna pauta en particular que ponés para que quiera intervenir en la convocatoria? ¿algún requisito? no, para nada la pasión y las ganas por escribir y el deseo de comunicar que es lo que en lo personal a mí me mueve día a día a seguir con este proyecto tan querido que es un proyecto autogestionado con lo cual te comento la dificultad en la que implica hacer cultura autogestionada digital hoy combatiendo contra quizás los medios hegemónicos de alguna manera uno busca llegar con los contenidos y que nos lean pero creo que brindamos un contenido interesante y vamos renovando propuestas día a día con lo cual la revista tiene esa dinámica que bueno me tiene tan y tan entusiasmado bueno Marciniano muchísimas gracias ha sido un gusto conocerte ha sido un gusto darte a conocer y en especial todas tus obras quiero contar nosotros somos simplemente un medio para eso que tratamos de hacer pero realmente me comento entonces de lo que hablo con mi compañera del programa y después te voy a pasar uno o dos programas para que más mire como es la tónica de los amantes del arte porque son dos horas del programa y una hora y media se la dedicamos al invitado me encanta me encanta donde charlamos muestra sus obras canta recita toca en tu caso bueno mostrarás tu libro buscaremos por ahí algún subrayado para la historia por supuesto esa es la dinámica primero dentro de ti personal y después la expresión a ti me encanta todo lo que es el arte para vos lo vamos a ver contá conmigo contá conmigo contá con mi participación cuando guste este programa va todos los miércoles de 17 y 19 así que de 17 y 30 a 19 bueno 19 a 17 18 45 50 le pedimos que nos dejen el tiempo de la dos y estamos juntos los amantes contá conmigo cuando guste y te agradezco no solamente el interés que depositás en mi obra en lo que puedo llegar a escribir y a decir sino que este espacio de comunicación y de divulgación tan sano y tan necesario en estos tiempos siempre es necesario hablar de cultura siempre es necesario llevar contenidos culturales y comunicar nuestro amor por el arte pero en estos tiempos más todavía el arte es un gran salvavidas que nos rescata de la mediocridad y la tristeza y lo opaco que pueda llegar a rodearnos en estos tiempos tan extraños así que gracias y sobre todo por apoyar a mí un humilde escritor independiente gracias porque medios como el tuyo posibilitan que nosotros podamos llegar a tener esta voz y darnos a conocer en medio de tantos obstáculos que quizás podamos llegar a encontrar canales tan visibles como el tuyo lo hacen posible así que muchas gracias por la posibilidad Juan Alberto gracias a vos por preguntarte y después nos quedamos en contacto por supuesto un fuerte abrazo a vos que te o bien siempre para que hablemos de cine ¿de acuerdo? de acuerdo muchas gracias muchas gracias un fuerte abrazo